Música Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Fue tu amor Me alejé de ti sin saber lo que Y yo la alejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de puertos modos Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y el amor que se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Mal ser la soledad Su voz me gritará No, no, no No te vayas de mí Fue tu amor Fue tu amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la alejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de puertos modos La 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 Bajo el cielo azul de puertos modos La 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 Ya no soy el que tú amas Pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo bulevar Ya no soy el que tú amas Ya no soy el que tú amas Pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Mas en mí siempre serás la eternidad Caminando por el viejo bulevar Chiquilina 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 El destino Es así Te alejas Y me dejas Chiquilina Chiquilina Sin tu amor Ya no soy al que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo bulevar Ya no soy el que tú amas Pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Mas en mí siempre serás la eternidad Caminando por el viejo bulevar Chiquilina 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 El destino Es así Te alejas Y me dejas Chiquilina Chiquilina Sin tu amor La 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 Chiquilina Sin tu amor La 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 El destino Es así La 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 ¡Suscríbete! Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu vejilla Si no la ves el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar al mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu vejilla Si no la ves el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu vejilla Si no la ves el viento Si no la ves el viento Si no la ves el viento La secará No la ves el viento la secará Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es de cartón No llores, no llores, marionetas de cartón Las penas del alma hacen mal al corazón No llores, no llores, marionetas de cartón Las penas del alma hacen mal al corazón El público exigente que no perdona El público es la gente sin corazón Que se burla de ver un dolor ajeno Error de marionetas en la función El escenario tiene por decorado Calles, parques y plazas bien asesor Y muchas marionetas por todos lados Que aman, ríen y sienten igual que yo No llores, no llores, marionetas de cartón Las penas del alma hacen mal al corazón No llores, no llores, no llores, marionetas de cartón Para el corazón El corazón El corazón en el invierno Muy temprano se irá Y tú no estarás Y tú no estarás La noche ya desciende con su manto frío sobre mí Ay, qué frío dar Ay, qué frío dar Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida Sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento Un viento, un frío Como a las hojas la esperanza, Señor Lo que es la vida Sin ti Si tú no estás Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Y entonces yo te amaré Lo que es la vida Sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento Y llega el viento Un viento frío Como a las hojas la esperanza se llevó Lo que es la vida sin ti Si tú no estás Lo que es la vida sin ti Si tú no estás Y llega el viento Un viento frío Como a las hojas la esperanza se llevó Lo que es la vida sin ti Si tú no estás No estás Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más te sentía El destino me alejó Y mil voces por la calle Hoy me gritan que no estás Si soy solo el mamarrayo Que te quiere más y más Mamarrayo 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 Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarrayo 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 Siempre tienes que llorar Mamarrayo 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 Siempre tú Siempre tú Y al mirarme en el espejo Hoy descubro la verdad Si soy solo Si soy solo el mamarrayo Que olvidaste sin piedad Mamarrayo 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 Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarrayo 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 Siempre tienes que llorar Pero algún día a tu puerta El amor ha de llegar Mamarrayo 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 Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Felicidad 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 Yo la perdí un año atrás Felicidad Felicidad Nadie más la encontrará Felicidad Felicidad Mi mariposa Que te vas Felicidad, felicidad, en primavera volverás Poder ser como un viento y no parar jamás Volar por sobre el mundo buscando sin cesar Luego cuando la encuentres y estés por alcanzarla Te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas Felicidad, felicidad, en primavera volverás Llener esa mariposa en una jaula de oro Dejar la puerta abierta para verla así volar Correrla por el campo tratando de agarrarla Llamarla en bolsa alta pero ella igual se va Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más la encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas Felicidad, felicidad, en primavera volverás Jamás he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando esa misma noche que te prometí Y jamás te dejaría que me olvidarías de andar por ahí En poemas madrugadas si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día quiso que no fuera así Entre fallas y alegrías otro amor yo conocí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos para ser feliz y todo perdí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos para ser feliz y todo perdí Pero el destino un día quiso que no fuera así Pero el destino un día quiso que no fuera así Y entre fallas y alegrías otro amor yo conocí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos para ser feliz y todo lo perdí Nuestra historia ha terminado desgraciada antes sin un buen final Y hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de algo sin igual Y hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de algo sin igual Con el saco sobre el hombro voy buscando mi destino No me importa a mi la gente mal yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro y mis sueños en mi mente De la vida no me asombo si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina la encontraré Con el saco sobre el hombro voy cruzando la ciudad Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. 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 Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, yo quiero ser un triunfador. 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 Tú y yo, y este mundo que fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a besar Otra vez, juntamos nuestras manos Otra vez, nos cobijo el verano Como aquel primer día, yo acaricí tu pelo Juntamos con cariño, la tierra con el cielo Detuvimos el tiempo, con nuestro amor profundo Y así, por un instante El mundo fue de dos, de dos Este mundo fue sólo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a besar Tú y yo, y este mundo que fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a besar Las montañas y mares de dos Las montañas y mares de dos Si ahora, tú vuelves Pediendo mi perdón No olvides que a mi corazón Dejaste sin tener compasión Recuerda, reía hacia, haciéndome sufrir La noche que eso te vi partir La noche que eso creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Si ahora, tú sientes Lo que es el amor Que tienes Que tienes Bien deprente al dolor Y lloras Y pides por favor Recordar lo que eso sufrí por ti Las cosas que eso por ti perdí Las cosas que eso por ti perdí Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré En el cielo Con un ángel Con un ángel Hablé de amor Y le conté Que la tierra Tenía un amor Y eras tú En el cielo Con un ángel Con un ángel Hablé de amor Y le conté Que yo por ti Fui muy feliz Muy feliz En el cielo Con un ángel Con un ángel Hablé de amor Y le conté Que la tierra Tenía un amor Y eras tú Con un ángel Y le conté que en la tierra tenía un amor y eras tú en el cielo Con un ángel en el cielo hablé de amor Y le conté que yo por ti fui muy feliz, muy feliz En el cielo, con un ángel En el cielo, con un ángel En el cielo, con un ángel Esta tarde quiero hacerte un regalo Que te haga recordar lo que fue nuestro amor Es el disco que escuchábamos juntos Lo compré para ti, para que pienses en mí Este disco es un recuerdo de amor Por ti, cada vez que tú lo sientas Recuerda, piensa en mí Acepta este regalo No me digas no Guárdalo Por favor Un regalo no se deja de lado Cuando sola, cuando sola quedes tú Cuando sola quedes tú Este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas Recuerda, piensa en mí Como pasas las noches No comprendo Lo que haces No sé si te sientes feliz Si la duda te remonta Al pasado ¿Dónde estoy? Sabes bien Este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas Recuerda, piensa en mí Y este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que tú lo sientas Recuerda, piensa en mí Y este disco es un recuerdo de amor Y este disco es un recuerdo de amor Por ti, por ti Con máscara de amor Cubres tu corazón Queriendome ocultar Tu cobarde traición ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera Hoy entre los dos Calla por temor Más habla tu expresión El fuego del ayer Es la ceniza de hoy Tiene el hombre al fin Lo que hay entre los dos Simplemente es Infidelidad Dime para qué Seguir fingiendo nuestro amor Si ya murió Si con la lluvia Como el barro se ha blandado Truncando así nuestro camino A la felicidad Infidelidad Quizás mañana Como el barro secará Más aunque seco Siempre barro en mí Serás Aquí en el fondo De mi triste corazón Las brisas de ayer Son lágrimas de hoy La vida es así Si juegas con amor El frío de tus besos Y de tu mirar Simplemente es Infidelidad Dime para qué Seguir fingiendo nuestro amor Si ya murió Si con la lluvia Como el barro se ha blandado Truncando así nuestro camino A la felicidad Infidelidad Quizás mañana Quizás mañana Como el barro secará Sobre el barro secuestro orbital ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué tus ojos y los míos no se miran? ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? ¿Por qué tus manos ya no juegan en mi pelo? Y con las vías yo acaricio el tenciopelo De tu ardiente y salvaje calidez ¿Por qué? ¿Por qué está frío lo que ayer fue ardiente fuego? Ya no te levanto plegarias con mis huevos Te siento más distante cada vez ¿Por qué? ¿Por qué el fuego de tu boca ya no quema? ¿Por qué no entiendes como antes mis problemas? ¿Por qué no escuchas como entonces mis poemas? ¿Por qué? ¿Por qué si quiero acariciarte te retiras? ¿Por qué tus ojos y los míos no se miran? ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tus manos ya no juegan en mi pelo? Y con las vías yo acaricio el tenciopelo De tu ardiente y salvaje calidez ¿Por qué? Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis huevos Te siento más distante cada vez Te siento más distante cada vez Te siento más distante cada vez Me lo han contado todo Y el triste desengaño fue cuando yo te vi trampa porque me hiciste trampa solo para dar celos a ese que fue tu amor tengo el alma hecha pedazos tu estás entre sus brazos yo muero de dolor mal hacer eso conmigo dime como te olvidaré trampa porque me hiciste trampa creí tocar el cielo cuando te conocí pero no despegué del suelo tú estás entre sus brazos y yo lejos de ti trampa porque me hiciste trampa jugaste con mi vida porque me usaste así todo y lo han contado todo y el triste desengaño fue cuando yo te vi mala la noche sin tu piel es solo oscuridad tu día sin tu amor es solo un día más desde que tú no estás yo vivo en soledad ay cuando volverás quien te alejó de mí porque no estás aquí quien ha sido el ladrón que me robó tu amor quien te está dando lo que hizo es salir de mí me muero de dolor quien te da quien te da quien te da quien te da lo que te da razón quien te da quien te da quien te da lo que mi amor te dio quien te da quien te da quien te da quien te da para tu felicidad como te daba yo quien te da quien te da quien te da quien te da lo que te da ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién vive tu pasión? ¿Quién me robó la paz y la felicidad? Estoy seguro que este amante deja todo Lo que amas de verdad ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da para ti felicidad? ¿Qué no te daba yo? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te das? ¿Quién te da lo que mi amor te dio? Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da para ti felicidad, lo que te da bacho ¿Quién te da, quién te da, quién te da lo que te da yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da pa' ti felicidad? ¿Cómo te daba el sol? ¿Quién te da, quién 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 te da pa' ti felicidad. No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete más, la van a volar. Ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fuese un juguete más, ni te importa cuándo lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mí. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás, la van a volar. Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá dar amor de verdad. No querida, no, tú no me dejarás, como otro juguete más que te dejó de gustar. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás, la van a volar. Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá dar amor de verdad. No me harás, no darás, no me tirarás. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá dar amor de verdad.